Creo que debemos una vida muy azarosa y todos tenemos muy poco tiempo. Cuando una institución no te aporta nada o no llama a tu puerta, pues tú no lo tienes en tu cuadro de vida, en tu planificación. Yo creo que a mí esa es mi experiencia. Yo no había hecho nada en el colegio porque pensaba que el colegio no podía hacer nada por mí, que me daba un número, yo pagaba mis cuotas y ya está. Sí que veía que otros de los médicos de mi familia, que ya son más mayores y que algunos están jubilados, pues que sí que mantenían una relación con la profesión a través del colegio, que es una cosa importante también, pero creía que solamente se ocupaba de esos temas. El colegio tiene que llamar a la puerta de todos los colegiados, es decir, estoy aquí y estoy contigo. Quiero decir que acude a mí cuando tengas un problema. Este es el cambio y por favor acércate a mí, ven al colegio, porque el colegio sin colegiados no es nada. No es nada, incluso es nocivo, porque se llena de otros intereses que no son los de su esencia y su ser. No es nada. No es nada.